Música 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 Ay, que la chancla que no quiero No la voy a levantar Música Música Amigos les contaré Una acción para ti Si no quieren se quedan Si me olvidan se olvidan No solo orgullo tengo Que a nadie le sirve a jugar Que la chancla que yo quiero No la vuelvo a levantar Música Música